Conoces el fenómeno Una fuerza creativa Una super estrella mundial ¿Conoces la mujer? Vengo de un país en donde tres millones de niños no van a la escuela Tres millones Esto se ha convertido en casi una obsesión para mí Compasiva Vamos, vamos a la escuela, vamos a la escuela Aquí está, hola ¿Cómo estás? Sensible 1.5 millones de niños no pueden ir a la escuela Podemos cambiar eso ¿Quién quiere decir? Y es worth El fenómeno es la misma persona Es su mensaje de esperanza Y su espíritu musical Hola, Miami Let's go And I'm like I'm like I'm like I'm like Ayer conocí Un cielo sin sol Un hombre sin suelo Un hombre sin constant Un hombre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!